Paso 1. Determine si se trata de una obstrucción parcial o completa. La forma de proceder será distinta. Paso 2. Si la víctima muestra signos de obstrucción parcial de la vía aérea. Animar a la víctima a continuar tosiendo y no hacer nada más. Compruebe que la tos no se vuelve inefectiva, que sea débil y sin fuerza, en cuyo caso se debe ir al paso siguiente. Paso 3. Si la víctima muestra signos graves de obstrucción de la vía aérea y está consciente. Solicite la ayuda de personal sanitario llamando al teléfono 112. Debe dar 5 palmadas en la espalda de la víctima, para ello. Colóquese al lado y ligeramente detrás de la víctima. Sitúe una mano en el pecho del paciente e incline un poco a la víctima hacia delante. Aplique hasta 5 palmadas fuertes entre los homóplatos con el talón de la otra mano. Si con esta maniobra no se ha conseguido expulsar el cuerpo extraño, debe aplicar 5 compresiones en el abdomen. Colóquese detrás de la víctima. Pase sus brazos por debajo de las axilas de la víctima rodeando su cintura. Forme un puño con su mano y colóquelo con el pulgar hacia adentro entre la punta del esternón y el ombligo, boca del estómago. Realice 5 compresiones bruscas hacia atrás y hacia arriba. Si tras esta maniobra el cuerpo extraño no ha salido debe volver alternar los 5 golpes en la espalda con los 5 golpes en el abdomen hasta que la víctima expulse el cuerpo extraño o pierda la conciencia. Durante la realización de estas maniobras, procurar que la persona a las que se las realizamos esté inclinada hacia delante para facilitar la salida del cuerpo extraño. Si la víctima en cualquier momento queda inconsciente, lleve a la víctima con cuidado hasta el suelo. Si no lo ha hecho previamente active inmediatamente al servicio de emergencias sanitarias llamando al teléfono 112. Comience la RCP básica, 30 compresiones torácicas y 2 ventilaciones boca a boca como se indicará en el apartado correspondiente.